Música Señora Mercedes Arauz, usted estuvo presente en la alerta ciudadana que presentó el grupo impulsor de inversión en la infancia. Entre las medidas urgentes que plantea el grupo impulsor, hay medidas muy concretas como anemia de desnutrición cero para el 2021. ¿Cómo el partido de usted piensa hacer frente a esto y si ustedes ratifican ya este compromiso asumido en esta alerta ciudadana? Como lo hicimos hace pocos días, Salvador, nosotros ratificamos nuestro compromiso en esta dirección. Es más, en el tema de desnutrición crónica sabemos que tenemos que hacer muchas obras de infraestructura, tenemos que poner la provisión de agua, por eso podemos plantearnos la fecha del 2021 como una realidad. Dentro del trabajo, porque es un trabajo articulado de varios sectores y gobiernos nacionales y subnacionales. Pero en el tema particular de anemia, creemos que en el año 2017, y así lo tenemos en nuestro plan de gobierno, podemos eliminar la anemia. Es un tema de gestión y creemos que podemos trabajar esto muy articuladamente con los gobiernos locales para evitar que nuestros niños nacen con anemia, porque las madres, que muchas veces son adolescentes, ya están con anemia, no hemos preparado ni a la madre, ni al niño, ni cuando está tan chiquito no le damos su dosis para evitar el problema de anemia. Entonces son elementos que se pueden trabajar rápidamente con una buena gestión y rendición de cuentas. Estamos hablando de que no nos encontraremos con problemas de ausencia de presupuesto, ausencia de capacidad. Nosotros, por lo menos en el grupo impulsor, consideramos que existe la experiencia, la capacidad y los recursos para hacer frente. ¿Eso está considerado en su plan de gobierno? Claro, porque si uno mira lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, no ha sido un tema de falta de presupuesto, ha sido un tema de mala gestión, de dejar las cosas arrimadas y guardadas en un depósito y no distribuir las micropartículas que hay que utilizar para alimentar a los niños, el tema de eliminar programas claves que eran para ayudar en la infancia temprana de cero a tres años, que son programas que se pueden rápidamente articular y no son costosos, o sea, el recurso está. Dígame, hablando de recursos de capacidad de gestión, nada mejor que hablar con usted, señor Martín Vizcarra, por la experiencia que ha tenido. El grupo impulsor de inversión en la infancia, como es de su conocimiento, plantea como una de sus propuestas o su posición frente a esta agenda electoral, una descentralización efectiva de programas y presupuestos. Esto mirando las metas que tendríamos que cumplir para el 2021, inclusive hablar mucho más de calidad de la educación, equidad de la educación en la primera infancia, que solamente cobertura. ¿Cómo usted ve esto? Sí, como usted bien lo ha dicho, nosotros tenemos experiencia, hemos trabajado en una región donde los resultados han mejorado en cuatro años, en salud, educación y empezando primero por la primera infancia, porque si no sentamos las bases de un desarrollo desde los infantes, definitivamente a futuro no vamos a poder revertir la situación. Para eso hay que descentralizar el presupuesto. No puede ser que tenemos aquí un presupuesto exactamente al contrario de lo que debe ser. Un presupuesto de 1.800 millones de soles, resulta que aquí en el gobierno central, donde no están esos indicadores de altas tasas de nutrición, donde tenemos la anemia en niveles que no se comparan a las regiones más alejadas, más pobres, se gasta el 80 o 90% del presupuesto y se deja para las regiones solamente un 10% del presupuesto, 15% del presupuesto cuando el día sea al revés. Para los gastos de gestión, para los gastos de administración debería haber un presupuesto menor y deberíamos descentralizar este presupuesto, que el presupuesto llegue donde realmente se necesite. Eso se tiene que hacer si realmente queremos revertir la situación. Si se puede, estamos convencidos nosotros que un gobierno de peruanos por el cambio va a cambiar la situación, vamos a atender la primera infancia y vamos a sentar las bases de un desarrollo verdadero. Dadas las experiencias que hemos tenido, y es una pregunta para los dos si me permiten, dadas las experiencias que hemos tenido en términos de los últimos años, de experiencias concretas de gestión por la primera infancia a nivel municipal y a nivel regional, como en el caso Moqueo, Apiura y algunos otros sectores que han demostrado realmente eficiencia cuando hay una capacidad de coordinación y de gestión. Uno de los puntos que manifiesta este grupo impulsor, el grupo impulsor de inversión en la infancia, o posiciona, es la necesidad urgente de una autoridad visible y responsable que articule programas y proyectos para la infancia. Que este es un asunto de política de Estado y no es un asunto de delegación de un solo sector. Sí, porque si no hay realmente un responsable que pueda verificar, pueda rendir cuentas de los avances, vamos a tener resultados tan contradictorios como, por ejemplo, este gobierno ha dado mayor presupuesto a lo que se atendía antes para estas necesidades. Y sin embargo, por ejemplo, no puede ser que el porcentaje de niños protegidos con vacunas haya reducido en vez de aumentar. Eso es inaceptable. Tenemos que hace pocos años teníamos ya una protección de por lo menos el 80% de niños que tenían todas sus vacunas y ahora tenemos poco más de 60%. Con mayor presupuesto, si no hay una autoridad responsable que vigile, que haga seguimiento, que vea resultados, tenemos estos resultados totalmente contradictorios que no lo podemos permitir. Ahora, esto no significa un nuevo puesto de trabajo. Se entiende que a partir del mandato de la Constitución tendría que asumirlo o bien el Jefe de Estado o el Primer Ministro. ¿Ustedes lo tienen considerado así? ¿Cómo están viendo esto? Mira, si puede ser el Primer Ministro y si eventualmente tenemos un gestor nuevo, que en realidad sí es importante para nosotros, el Ministerio de Apoyo a las Regiones, podríamos articular los programas de carácter nacional con los programas locales a través de este Ministerio que nos va a ayudar a gestionar y apoyar que mejoren las gestiones locales con mejor rendición de cuentas. O sea, que sí es una posibilidad real. Pero bien has dicho, eso tiene una política de Estado y no es un programa aislado o la suma de programas. Es un conglomerado de acciones que van orientados claramente a una meta, que es reducir la desnutrición crónica y la anemia entre los niños. Entonces, sabiendo las metas, todos los programas se articulan y comienzan a caminar juntos. Y yo estoy seguro que los gobiernos locales se van a sentir mucho más satisfechos. No es correcto, por ejemplo, que nosotros forcemos a las madres que reciben los fondos de juntos a que dejen un día de trabajo en el campo para ir a ver cómo recibir el fondito y a probar que si fueron o no fueron vacunados o a probar de que fueron matriculados. Eso es gestión del Estado, de probar de que sí se ha logrado. Y tenemos que acercar la oferta de salud y educación a ellos, no hacerlo al revés. Porque entonces perdimos todo el impacto de lo que puede tener un modelo de incentivo como es el de los subsidios condicionados. Ahora, en este contexto, uno de los puntos que también resalta esta alerta ciudadana es una respuesta efectiva y eficiente a crecimiento de la violencia contra la infancia, siendo visible y creando una capacidad concreta de respuesta del Estado. ¿Cómo están viendo este tema? De hecho, tenemos un programa muy grande en materia de seguridad y que no pasa solamente por reforzar la policía, que es la acción, digamos, ya final, represiva. Es mucho en el proceso de prevención. Prevención que pasa por, por ejemplo, temas ligados a la mejora de los barrios. Tenemos un programa que se llama Barrio Seguro. Tenemos un programa muy importante de prevención del embarazo adolescente que ayuda muchísimo a reducir el tema de la violencia interfamiliar porque normalmente son jóvenes que están desamparadas y han sido muchas veces violadas por sus padres o familiares. Y eso lleva a la violencia con el infante. También complementando el tema de educación. O sea, tenemos que educar mejor para que con esta mejor educación podamos tener mejores valores. Tenemos que incentivar la práctica del deporte que está tan descuidada en los últimos años. Es decir, es un tratamiento integral del problema para encontrar una solución definitiva. Si vamos solamente atacando temas específicos y no de manera integral, no vamos a encontrar una solución definitiva. Y eso tiene mucho que ver un poco con la experiencia que ha desarrollado usted en Boquegua. Uno de los factores más preocupantes por nosotros es el descuido en términos de la atención y la calidad de la educación desde la primera infancia. Evidentemente, ese es un tema que está generando esta fábrica reproductora de inequidad. ¿Cómo es que ustedes piensan, pasado de su experiencia, hacer frente a este tema? Porque no es un problema de cobertura. Estamos hablando de 78, 80% de cobertura de preinicial. Pero en términos de calidad, usted sabe que solamente en niños 0 a 3 años la cobertura no llega a 5%, por ejemplo. Y además, hay que tener en cuenta que el 70% de los niños y jóvenes en el Perú acceden a la educación pública. Entonces, si no atendemos la educación pública, estamos condenando ese 70% a tener una mala educación. Entonces, tenemos que reforzar y ponerle mucho énfasis y prioridad a la educación pública. Más aún, si tenemos en cuenta que la mejor forma de inclusión social, mejor que cualquier programa, es la educación. Si nosotros logramos que todos los niños y jóvenes del Perú tengan una buena educación, lo estamos preparando para el futuro. Y estamos evitando la desigualdad que precisamente se da a través de la diferencia de educación. Eso es fundamental y en eso estamos convencidos que va a ser en un gobierno de Perú acortado. En el tema de CUNAMAS. CUNAMAS tenemos que reforzarlo. CUNAMAS no es solamente un lugar donde las madres van y depositan a sus niños para hacer cuidados. Tiene que ser el centro de estimulación temprana que permita que los niños ya desde muy pequeños, bien alimentados, con salud preventiva ahí y con un trabajo de formación, también a los que dan el servicio en CUNAMAS, se les puede dar esa capacidad a los niños de hacer las conexiones sinápticas que son tan necesarias para que esos niños crezcan con capacidades de aprendizaje. Ya a los 7 años es muy tarde. Ya cuando entran a la preescolar, si no han tenido esa preparación, ese trabajo colectivo, con las familias además, no podemos darle a ese niño mayores posibilidades. Por eso desde CUNAMAS tenemos que reforzar el esquema para que llegue a más familias y de mejor calidad. Para finalizar, estamos en este momento, su pronunciamiento está siendo analizado en este momento por un panel que lo está coordinando el padre Gastón Garatea. Y mi pregunta es la siguiente, ¿una virtual segunda vuelta a estos compromisos se podrán ser ratificados públicamente? Bueno, ya lo hemos hecho desde un principio, hemos compromisado con ustedes desde hace buen tiempo, pero Pablo Cuchiqui nos ha enviado los dos a seguir trabajando en este tema porque no es un tema de propaganda política, es un tema de compromiso desde acá, desde el corazón, para decirlo sinceramente, de voluntad de cambiar el país. Nosotros queremos tener poblaciones que estén más contentas, que se sientan más felices de vivir en un país y que tengan por venirse asegurado. Y eso es nuestro sueño, y es un sueño que creo que Pablo Cuchiqui lo lleva muy en su corazón y nos permite a nosotros ser partícipes de él. ¿Su palabra final? Sí, solamente manifestar que esto no es una promesa electoral. Nosotros es una forma de pensar que lo hemos venido aplicando en cuanto a oportunidad hemos tenido, tanto en la actividad privada como también en la actividad pública. Cuando hemos sido autoridad, ya estos conceptos, estos compromisos ya los hemos aplicado, los hemos puesto en práctica con resultados que están a la vista y que queremos extrapolar a nivel de todo el país. Necesitamos empoderar estos conceptos, pero que los asuma la primera autoridad del Perú, el presidente de la República. La plancha presidencial hace en suyo los compromisos por la primera infancia. Así que tengan la seguridad que un gobierno de Perú no juega el cambio va a coincidir plenamente. Saludar al padre Gastón Garatea, quien es realmente quien tanta lucha hace por estos conceptos. Estamos con él y vamos a ser juntos. Ahora no va a estar en una lucha solo, va a tener a la principal autoridad del Perú en el mismo objetivo para lograr la atención que todos queremos a la primera infancia para realmente hacer de nuestro país el país grande y próspero que todos queremos. Muchas gracias, gracias a nombre de la infancia y esperamos muy confiados en que esto va a suceder.